El Poder Judicial se declara listo para lograr una adecuada implementación de los tribunales laborales, confiados en los trabajos preparatorios que se han realizado con anterioridad y con esa base asume el compromiso de hacerlo de la única manera en que adjiente el resto de sus responsabilidades, es decir, con excelencia y plenamente comprometidos en cumplir con esta nueva encomienda constitucional. Teniendo siempre presente que ello, habrá generado un beneficio en las actividades productivas de nuestro Estado, a las relaciones laborales, a la seguridad de las inversiones, por tanto, a nuestros ciudadanos y a las personas que se comprometen con Guanajuato, quienes exigen y merecen de sus autoridades el mejor de sus esfuerzos y una plena colaboración que permita colocar a nuestro Estado en la vanguardia del desarrollo mediante la justicia y la paz laboral. Me congratulo con la firma de este convenio en la medida en que es el resultado de la convergencia de las intenciones de los tres poderes del Estado de lograr que Guanajuato sea el primero en implementar los tribunales laborales en nuestro país, porque a partir de este acuerdo se habrá de detonar las líneas de acción concretas que permitirán acometer la delicada tarea de instaurar tribunales laborales en nuestro Estado, entre ellas, de manera inicial, la instalación de una comisión interinstitucional con representantes de los tres poderes, con el claro objetivo de contribuir oportuna y exitosamente a la justicia laboral en Guanajuato. Sobre todo, las intervenciones de los constituyentes abrieron la discusión sobre el papel del derecho al trabajo, en temas como la libertad de trabajo, la prohibición de prestar trabajo sin justa retribución y consentimiento, ideas sociales que los pensadores mexicanos del siglo XIX terminaran manifestando en la primera constitución social del siglo XX y del mundo, la constitución mexicana de 1917. Los sujetos de esta relación laboral son complementarios en la medida en que persiguen resultados con un beneficio recíproco, que por lo mismo se hace necesario evitar mediante el diálogo y en última instancia, mediante la intervención de la autoridad judicial, el enfrentamiento en búsqueda en todo momento de la paz social.